¡Buenos días a todos! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy 8 de Marzo, Día de la Mujer Y aquí los pequeñajos los tenemos de vaga general Así que salimos en casa, pillamos un largo fin de semana, viernes a domingo Hoy de momento me quiero quedar en casa porque quiero hacer una limpieza bastante a fondo Y con tres crios y yo sola, la verdad que se me hace muy, muy, muy difícil Pero bueno, tenemos juegos, haremos paradas, jugaré con ellos también Aprovechar momentos que duerman, momentos que sean distraídos Y sí, cariño, ahora vamos a comer, vamos a desayunar Me he despertado y lo primero que he hecho para no tener excusa es maquillarme un poquito Nada, poquito Pero, oye, parezco otra, ¿eh? Y nada ¿Qué pasa, cariño mío? Tengo aquí a Lucía, tengo calma Mirad ¿Qué estás jugando con los pinipón, cariño? Sí ¿Sí? Me ha liado esta petardita Una en el baño Que parece una piscina mi lavabo ahora mismo Oye, ¿y qué es esto? Me he pintado ¿Te has pintado? ¿Cómo? ¿Con qué, cariño? ¿Con returadores? La madre que te trajo Y aquí tengo arma Que, señores, volvemos al famoso ventolín Sí, volvemos al famoso ventolín hasta el martes Ay, qué besos más bonitos Y más buenos Si es que los besos alegrían a todo el mundo Y nada, chicos Voy a preparar el desayuno Que ya hay hambre Ella ha sido la primera en despertarse Se ha despertado a las 8 de la mañana Ni más ni menos Es una sinvergüenza Y claro, quería ver al papi Antes de que se fuera, ¿no? Querías ver tú a papi Yo trabajo Sí, cariño Ya he visto ¿Eh? Ya he visto Pártala Sí No está parca, es así Bueno, chicos Me voy a preparar el desayuno Tengo aquí ahí Ya me espero Lucía me ha dejado este pintaguñas aquí O sea, que para qué decir Que le tengo que pintar las uñas Que es que te pinte las uñas, ¿no? Después de desayunar Lucía Ay, no se ve cuál es Es uno de Sens De estos de gel que sacaron El año pasado Me parece que fue De súper bonito Va A lo mejor me animo Y me pinto yo las uñas Es muy chulo Es muy chulo, cariño Y mira, tengo toda esta mesa Está un desastre O sea, hoy Sí que me pueden llevar críticas De tal y como tengo mi casa Hoy me pueden caer críticas Pero es que me da igual Porque es que Me da igual Que es que no puedo ya más No me puedo dividir más Me faltan horas Me faltan horas Me encanta, princesa Pero oye Que no cambio nada Los momentos así En tener en mi casa Un poco guarrindongues, ¿eh? La verdad Hola Tengo todavía las camas Por hacer O sea, que Hoy estaremos De pura Chacha Bueno, pura chacha Iba a decir Voy a abrir las ventanas Oye, y este desastre Que habéis dejado En el suelo de ropa ¿Dónde va la ropa? Hombre, hay camisetas Las tuyas, ¿eh? Esta es la Lucía ¿La del cole es de Lucía? Sí, sí Vale Vale, vale Es que me vamos a dejar La habitación Odio que me dejen La ropa sucia En el suelo Y esto es Lucía Y Ana a veces Pero Lucía principalmente Así que nada, chicos Mirad, chicos No sé si os he comentado alguna vez Pero me encanta La pizza del día Anterior Para desayunar O sea, esto Y mi café No pueden faltar Mirad Mi tesorito Como se pone Para pintar en pintura Con un delantal Y un gorrito De cocina Claro que sí Mi niña bonita A ver, a ver Qué guapa Qué guapa ¡Mimienta! ¡Qué burrica que es! ¡Mi amor, que te quiero! Y nada, chicos. A mí me ha dado tiempo, mientras he echado la siestecica, en hacer el baño a fondo de los críos, poner una lavadora, poner una secadora, recoger la cocina y ya está. Porque esta mocoseta se ha despertado. Digo mocoseta en el buen sentido de la palabra. Es que mirad qué moquitos tiene mi niña gordi. Así que... Ah, bueno, y he guardado la ropa que tenía encima de la mesa. Y he intentado poner estos focos en el plato de ducha, que tengo en el lavado de los críos, porque ese plato de ducha nada más lo utilizamos en verano. En plan, cuando llegas de la playa o de la piscina, pues mientras el alber baño a uno, yo baño al otro, cosas así, ¿vale? Pues no me cabe. No me cabe, no me cabe porque tengo la barra de la cortina y no, no sé. No me cabe. Intentaré luego a ver si me cabe de otra forma, pero es para sacarlos de aquí, que da como mala imagen de eso. Te lo puedes llevar, mi vida, ¿sí? Que estamos escuchando musiquita por aquí. ¿Qué pasa, mi momoncín? A ver qué, papá, ¿quieres decir algo a los chicos? Lo puedo llevar. Es que ya yo les dio un maletín con returadores, colores y de todo. Y es pintura. Y a Nian ya lo han visto, cariño. No, no es que no quiera que se acerque tanto, ¿eh? Es que pone esto en el foco. Mi alma. ¡Uy! Hay que las trujas. Venga, ¿os pongo agua y pinceles? ¡Sí! ¿Sí? A ver, ya que vamos. ¿Qué te hace, Alma? ¿Te coge dos pelos? No, pues ahora no. ¡Ah, que me las mataron! Tócame los pies. No te toco los pies, que los tienen sucios. Tante a la arena mágica en el suelo. Que está frío. Lo decía, se te va un poco de lado, Alma. Muchos me estáis preguntando si han tenido celitos de alma. Ella no. Lucía le está costando un poco. Cuando se da el papá, me distra que un tronco otro, es que yo pido de esta. Muy bien. Lucía le está costando un poco, pero os explico mi teoría. Alma nació un 11 de septiembre. Lucía empezó el colegio el 12. Entonces, que aso no, para Lucía dejó de ser la niña, porque era la única niña en toda la familia. Pasó a empezar el colegio. O sea, empezó el colegio sin mí. Y de repente, llega a casa y se encuentra Alma. Y fue como, yo voy a estar en el cole. Tú me mandas 7 horas o 6, no sé las horas que se veía en el colegio. Y está esta. Alma se padroneta. ¿Está esta pepona? Alma se padroneta. Es normal, ¿no? Que le haya costado un poquito. Aparte, yo... No, no, no. Hay momentos que yo no puedo estar por ellos dos, porque Alma me necesita al 100%. Entonces, pues bueno, han pillado cerocillos. Esto es rosa. Esto es rosa, muy bien. Pero bueno, por lo demás, todo bien. Y con la base de normalidad, lo llevemos mejor. Momento, baile Lucía. A ver cómo bailas. Toma. Let it go. Let it go. ¡Ole! Y a ver cómo hace el... Dame tu cosita. Dame tu cosita. Claro, porque dije, mira, todo lo azul que veis por el suelo es arena mágica. El rol del papel del váter no es que sea una desordenada, sino ha sido mi hijo que quería hacer un rismático y lo ha dejado allí, tirado. Esto es normal. Toma. Ya está aprendiendo de todo lo que hacen los hermanos. ¿A que sí, Alma? ¡Hola! ¡Muy rico! Mirad, chicos. Ahora he utilizado carne picada, que estoy haciendo aquí, pues, la carne picada para hacer unos macarroncitos. Y me ha sobrado unos 250 gramos, más o menos. Y ahora lo voy a poner en el congelador. Y este truco yo no lo sabía, tiene toda su lógica. Lo vi en Sara. Y es que ella achafa muy bien la carne picada. ¿Veis? No ocupa sitio. Y lo ponen en el congelador. Una, no te ocupa sitio. Dos, se descongela súper mega rápido. Así que os lo aconsejo a todo el mundo porque realmente es una pasada. Y ahora con Almita estamos en esa época que cuando mami sale de la habitación empieza a llorar. Entonces, aunque a mí no me guste, la tengo aquí en la cocina, que la tengo lejos de los fogones. ¿Veis? La tengo aquí. Y así me hace compañía. Ella no se siente sola. Y está tranquila. Y aquí tengo a Lucía. Pues aquí tengo hechos ya los macarroncitos. Mirad que pinta más buena. Y yo os quería preguntar. ¿A vosotros se os asocia tanto la cocina como a mí? O sea, mirad que lo tengo todo limpio y tal. Pues mirad. El aceite salpicado. Tomate por aquí. Yo no entiendo. Mirad como juega con la mini. ¡Hola, mini! ¿Te gusta, princesa? Toma la oreja. Mamá, pues ya puedo ir a abrirme por detrás. Y con el Mickey. ¿Va? Se ha quedado parada. Estaba cantando. Y se ha quedado así. Parada, parada. ¿Cómo es la canción, Lucía? La vaca Lola, la vaca Lola. Tiene cabeza y tiene cola. Me ha dejado sola. Y nada, chicos. Voy a sacar la mesa. Mirad. Tengo que volver a cambiar el tapete. O sea, ¿veis normal esto? O sea, es que no me duran ni tres meses los tapetes en esta casa. Ni tres meses. Y Alma ya está, ya está con sueño. ¿Hay que sí? ¿Estáis con sueño? ¿Estáis con sueño? Me encanta cuando se echa la siesta así. Creo que es nuestro pequeño momento. Ella descansa. Sí, está en brazos. Y muchas me diréis que no la acostumbre a esto. Pero es que entre semana no puedo porque está con el carrito. Y me encanta que se eche una siestecita así conmigo. Aunque yo no duerma, pero tenerla encima mío así me encanta. Mirad cómo se va espabidando, ¿eh? ¿En la semana 13 del documento encontrarán la previsión de crecimiento? ¿Esto qué es? No eres de evitar la invitación a la fiesta de mis tonteros en mi despacho. Lo que sea por ahí, límite. Puedes usar mi despacho si para que lo necesites, pero estaría bien que me consultarás primero. Fuera. Esto es cosa de hombres. Nuestras necesidades han evolucionado al igual que la de muchos más. Con el capital que inviertan podremos adquirir más hospitales y preparar nuestro inventario para una distribución... Desde el día se los va poniendo más difícil en el momento. ¿Qué inversión de capital necesitas? Venga, Alma, que puede. Chicos, me despido ya del vlog de hoy porque ya no hemos hecho nada en toda la tarde. Hemos estado en casa viendo series, los críos jugando, desordenando. Y nada, ya es hora de cenar, así que cierro y ya acabo de disfrutar con los pequeñajos. Como habéis visto, ya ha sido un día de estar por casa y aprovechar para limpiar y todo. Y no sé que tiene Alma, pero lleva un día, ya un día de esos llorones, llorones, llorones. Pero así. No le de, eh, Lucía. Te está dando cada pene y te está barri. Así que nada, chicos. Nos despedimos. Un besito muy, muy, muy grande. Y nos vemos el próximo día.